Top 6, el final alternativo de la final de la Copa del Mundo. Como sabemos Argentina se llevó la gran final de Qatar 2022, pues a pesar que Mbappé pondría todo su esfuerzo para finalmente ganar, tristemente en los penales no pudo hacer nada más que ver cómo finalmente Argentina se alzaba con la Copa del Mundo. No obstante, a través de redes sociales se ha vuelto viral un video parodia basada en el videojuego de God of War, en el cual se podrá ver un final alternativo de la final Copa del Mundo, siendo una pelea entre Messi y Mbappé. Y es que lejos del terreno del juego, empiezan a darse de puñetazos en Midgar, uno de los nueve reinos que se puede visitar en God of War. Y es que sin duda, fusionar God of War y el Mundial de Qatar es algo que muy poco llegaron a imaginar. Sí, el gran torneo ha concluido. Para desgracia de muchos fanáticos europeos y para alegría de bastantes sudamericanos, Argentina se alzaría con la Copa del Mundo. El partido entre Francia y Argentina fue vibrante y lleno de idas y venidas para ambos equipos. En el show que destacaron como no podía ser de otra manera, Messi y Mbappé. Las dos estrellas de sus respectivos conjuntos demostraron sus galones. Los saludos finales e intercambios de Lagos ya han tenido lugar. Ahora, las redes sociales se han encargado de hacer memes que reflejan la rivalidad de Messi y Mbappé. Aunque sin duda, el mejor ejemplo de esto lo veremos ver con el mod que modifica God of War 2018. El usuario MHAnimationStudio cree un mod que adapta la pelea de Kratos y Baldur en la historia que se cuenta en God of War 2018 en PlayStation 4, siendo ahora la pelea entre Messi y Mbappé. Sino increíble y digna de admirar, ya que si bien todo esto simplemente se trata de un gran chiste. Habría algunas personas que sí se llegaron a molestar, por lo que pasó en el propio juego con el mod, que modifica los aspectos de Kratos y Baldur, con Mbappé y Messi respectivamente hablando. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te hubiera gustado este final alternativo en la Copa del Mundo? ¿O prefieres el que ya está establecido? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Karto y has visto Top 6. Hasta luego.